Gracias, presidenta. Señor ministro, ¿puede asegurar el Gobierno que la interposición de una denuncia por violencia de género es garantía y protección de recursos para salvar la vida de la mujer que denuncia? Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, me gustaría mostrar en nombre del Gobierno nuestra más enérgica condena por el asesinato de Jessica Enelda y también por una menor de dos años en Alcira. Y así mismo también mostrar nuestra solidaridad, cariño y el ánimo a todos sus amigos y a todos sus familiares. Señoría, le puedo asegurar que la interposición de una denuncia por violencia de género o de cualquier otro tipo garantiza la protección y los recursos para quien denuncie. Pero no le puedo asegurar, lamentablemente, y no le quepa la menor duda que a mí sí me gustaría poder hacerlo, que eso garantice que quien ha atentado una vez contra una mujer no vuelva a hacerlo. Y tampoco podemos garantizar que su vida ya no corra peligro, porque el riesgo cero desgraciadamente no existe. Muchas gracias. Señora Fernández Castañón, adelante. Pues verá, yo creo que cuesta aplaudir un poquito después de esa respuesta, porque, señor ministro, le hacemos esta pregunta sabiendo que nuestros cuerpos policiales no tienen ni recursos económicos, materiales ni formación para poder garantizar esa seguridad de la que usted está hablando a las mujeres que van a denunciar. No hace falta ir a los casos recientes y trágicos de los que nos doblemos todas, solo hay que escuchar a las asociaciones profesionales que son poco sospechosas de faltar a la verdad. Su partido se empeña en recordar a este grupo parlamentario que nosotras nos abstuvimos y nos lo arroja como una acusación, pero lo que no dice, y así se lo voy a adelantar yo cuando usted me lo diga, es que nosotras precisamente votamos a favor en subcomisión para que se pudiera llevar este informe aquí a la Cámara y nosotras vamos a exigir y exigimos que se cumplan todas las medidas del informe, porque las consideramos insuficientes, porque no van a la raíz del problema, porque están mal dotadas económicamente y además no tienen en cuenta el movimiento feminista. Pero en esa honestidad, en esa coherencia y en esa responsabilidad, igual que nos abstenemos, exigimos que todas las medidas se ejecuten. Y verán, ustedes son unos irresponsables, son unos irresponsables porque solo han buscado la foto de este pacto para desviar la atención del presidente Rajoy declarado por la corrupción de su partido. No han hecho nada en dos meses para llevar a cabo las medidas, no han ejecutado las medidas en dos meses, así que quizás no nos estemos equivocando cuando les llamamos irresponsables. Dejen de poner el foco en la víctima, de invitarla a denunciar y alzar la voz, si no van a poner los recursos económicos y humanos para que nuestros policías y guardias civiles puedan hacer bien su trabajo. ¿Sabe usted, señor ministro, que han tenido que poner de su bolsillo muchos profesionales dinero para noches de hotel porque no tenían a dónde mandar a las mujeres que denunciaban que habían sufrido violencia de género? ¿Conoce usted esta situación? Porque me parece que no están poniendo los efectos y los recursos necesarios. Y miren, la última campaña de prevención habla y responsabiliza a vecinos y amistades de no haber hecho lo suficiente. Pues si no cambian las cosas, le doy el lema de la siguiente campaña, que será más honesta. El Gobierno de España lamenta mucho no haber hecho lo suficiente contra la violencia machista en este país. Aplausos, señor ministro del Interior. Muchas gracias, presidenta. No porque usted grite más va a tener más razón. Parece mentira que vincule cualquier otro tema, sea de la naturaleza que sea, con el tema de la violencia de género. Que sea capaz de vincular otro tema, insisto, sea el que sea, con la muerte no solo de Jessica, sino de aquellas otras 43 mujeres que también este año han muerto víctimas de la violencia por parte de los varones. Eso es lo que no se puede hacer. Mire, para el Gobierno de España es una prioridad absoluta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen formación y especialización en los temas. No venga aquí a contar ningún cuento y no venga a hacerse caso de algo que usted es fruto de su imaginación y no de otro tema. Es una prioridad absoluta y se está trabajando de una manera transversal. Yo le diría que es una prioridad no solo del Gobierno, sino de todos aquellos partidos políticos responsables que han suscrito o van a suscribir en los próximos días el pacto de Estado contra la violencia de género. Esa es la responsabilidad. Y le voy a decir que en él se encuentran más de doscientas medidas, más de doscientas medidas de manera transversal y que van a ser capaces de poder combatir, sin duda alguna, a pesar del riesgo de la violencia que hay por parte de muchos hombres y poder erradicar esa lacra que tiene nuestra sociedad. Más de doscientas medidas, más de mil millones de euros para que podamos llevar adelante en cinco años este plan ambicioso que todos los grupos políticos y que esta Cámara va a apoyar próximamente. Por eso, lo único que le digo, ¿dónde está la irresponsabilidad? En sus afirmaciones, pero sobre todo en la falta de compromiso de su grupo, que ha sido el único que no ha firmado el pacto de Estado para poder luchar contra la violencia de género.